Alvin Howard Neely Jr. y Judith Ann Adams Neely son una pareja estadounidense responsable de dos homicidios con tortura. Ambos fueron condenados por los secuestros y asesinatos de Lisa Ann Millican y Janice Chapman. Judith Ann Neely adquirió una variedad de apodos y seudónimos a lo largo de su vida, a los que se hace referencia como Judith Adams, su apellido de soltera, Lady of Sundown, Lady Goodyear y la novia de Frankenstein. Nació en Marfreesboro, Tennessee, en 1964. Su padre, un trabajador de la construcción y alcohólico, murió en un accidente cuando ella tenía nueve años. Las condiciones en el hogar se deterioraron y la madre de Judith fue arrestada por contribuir a la delincuencia de un adolescente. Incluso sin ese carb, la mujer era sólidamente promiscua y no pensaba en que sus compañeros masculinos acudieran a sus servicios en la caravana de la familia. Cuando tenía 15 años, Judith conoció a Alvin Neely, 12 años mayor que ella y descrito como más grande que la mayoría de los jugadores de fútbol. Tenía sobrepeso, pero su cara era lo que la gente denominaba dulce. La impresión que le dio al detective Keynes cuando finalmente se conocieron fue que era un cobarde. Un personaje patético, si es que alguna vez lo hubo. Sin embargo, siempre fue fácil para Alvin ligar con chicas. Nacido en Georgia, era un ladrón de autos con un comportamiento amistoso que estaba más que feliz de darle a Judith una salida a su situación en casa. Su química fue instantánea y ninguno de los dos podía imaginar la vida sin el otro, pero Alvin estaba casado. En muy poco tiempo decidió divorciarse de una mujer que estaba más que feliz de verlo partir y Alvin y Judith se fugaron inmediatamente a Georgia en 1980. Judith se adaptó rápidamente a la vida criminal de Alvin. Estaban constantemente en movimiento, robando en tiendas y estaciones de servicio desde Georgia hasta Texas para financiar su estilo de vida transitorio. En 1980 secuestraron a una mujer a punta de pistola. Pronto fueron atrapados tratando de cobrar cheques robados y fueron arrestados. Alvin, con órdenes de arresto pendientes en varios estados, fue a prisión, sentenciado a cinco años, y Judith terminó en el Centro de Desarrollo Juvenil de Rome. Estaba embarazada en ese momento y di a luz a gemelos. Luego fue trasladada a otra instalación en Macon, Georgia. Judith le escribía con frecuencia a Alvin diciéndole cuánto detestaba al personal del centro y alegando que la habían abusado sexualmente. Si solo estaba buscando atención, es una incógnita, aunque todas sus acusaciones han sido negadas y la policía no encontró pruebas que las respalden. Aún así, logró que Alvin se sintiera vengativo por estos supuestos incidentes y ella misma ardía de ir a por ellos. Judith fue liberada a finales de 1981 y al no tener otro lugar a dónde ir, se mudó con los padres de Alvin en Tennessee para esperar su liberación. Sin embargo, volvió a sus viejas costumbres, robó una tienda y fue arrestada nuevamente. Los padres de Alvin ayudaron a cuidar a los gemelos. En seis meses, a Alvin se le había otorgado la liberación anticipada, por lo que tomaron a sus hijos y continuaron donde lo habían dejado, excepto que Alvin ahora tenía una cuenta que saldar con el personal de la prisión de Rome. Cuando estuvieran listos, actuarían. Primero, necesitaban dinero. Aprendieron a robar cheques de las oficinas de correos y utilizar las firmas para falsificar giros postales, que se convirtieron en su principal medio de apoyo a su estilo de vida transitorio. Para mantenerse al tanto uno del otro, instalaron radios de banda ciudadana en sus coches. Alvin se convirtió en Knight Rider y Judith en Lady Sandow. También se pusieron los apodos de Bonnie y Claude, como una broma sobre su parecido con los forajidos errantes y ladrones de bancos Bonnie & Clyde. Desde un hotel, intentaron atraer a una mujer para una interesante escapada sexual, pero ella no se presentó. Sin embargo, claramente estaban creando fantasías juntos en esta etapa que alimentarían sus crímenes más graves. En septiembre de 1982, se encontraban en Rome, Georgia, y decidieron lanzar un ataque total contra miembros del correccional en el que había estado internada Judith. Primero, tomaron fotos de la casa de Kenneth Dooley y luego arrojaron un cóctel molotov en la residencia de Linda Adair, ambos trabajadores del centro. El 25 de septiembre de 1982, Judith vio a Lisa Millican, de 13 años, en el estacionamiento del centro comercial de Riverbend Mall en Rome, Georgia. Convenció a la joven de que se uniera a ella y a Alvin en un motel en las cercanías de Scottsboro, Alabama. Al llegar, Judith y Alvin secuestraron a Lisa y la mantuvieron cautiva en dos habitaciones de hotel diferentes en Georgia y Alabama durante tres días. Si bien Alvin inicialmente negó estar con ellas, los testigos lo vieron en ambos hoteles. Judith y Alvin tuvieron relaciones sexuales con Lisa frente a sus hijos y la mantuvieron esposada a una cama, lo que la obligó a dormir en el suelo. Luego, siguiendo las instrucciones de Alvin, Judith llevó a Lisa a un remoto cañón en Alabama que se convertiría en su tumba y trató de inyectarle productos limpiadores de desagües que había comprado para este propósito. Sin embargo, Lisa no murió. Judith siguió metiéndole la aguja seis veces durante media hora en el cuello y la espalda, pero el procedimiento a priori mortal no funcionó. Al final, decidió matar a la niña rápidamente, por lo que usó una pistola del calibre 38 para dispararle tres veces. Una bala atravesó la espalda de Lisa y salió por su pecho izquierdo matándola. Cuando Judith se aseguró de que estuviera muerta, la empujó por el borde del acantilado y la vio caer al fondo del cañón. Judith diría más tarde que Alvin se había masturbado desde arriba viendo el cadáver maltrecho de la niña, pero la policía señala que la descripción de Judith de este incidente indicaba que ella había estado sola. Alvin también negó haber estado allí, pero inicialmente también había negado haber violado a Lisa antes de decir finalmente que había tenido relaciones sexuales con ella, aunque según él, en tan solo una ocasión. Era difícil saber cuál era la verdadera historia. Incluso Alvin había intentado afirmar que Judith lo había masturbado hasta la eyaculación y luego había puesto el esperma en la propia Lisa. Solo cuando la policía se negó a comprar esa versión, admitió haber tenido contacto sexual con la niña. Cinco días después, Judith fue en busca de otra víctima. Vio a una mujer en un teléfono público que parecía estar sola, pero no pudo conseguir que se diera la vuelta. Esa mujer recordaría más tarde a la policía la extraña sensación que tuvo cuando Judith se le acercó. Afortunadamente para ella, había llamado a su esposo para que fuera a buscarla y logró esquivar a la muerte. Días más tarde, la noche del 4 de octubre de 1982, Judith vio a Janice Chatman, de 22 años. Estaba con su novio John Hancock, pero Judith pensó que, con la ayuda de Alvin, eso se manejaba fácilmente. Podrían deshacerse del chico y llevarse a la chica con ellos. Judith se detuvo e invitó a la pareja a irse con ella a una fiesta. El hombre vaciló, pero la mujer parecía ansiosa por aceptar la propuesta. Finalmente ambos aceptaron acompañar a Judith. Se reunieron a las afueras de la ciudad, pusieron a Janice y John en el auto de Alvin y a los niños con su madre, Judith, en otro coche, y luego condujeron por un rato. Cuando se detuvieron, Judith obligó a Hancock a meterse en el bosque y le disparó. Ella simplemente lo quería fuera del camino. Luego, Judith y Alvin llevaron a Janice, que tenía cierto retraso mental y no sabía lo que estaba sucediendo, a un motel barato cercano. La violaron repetidamente y luego le dispararon. Condujeron su cuerpo a un área boscosa cerca de un arroyo y la arrojaron allí. A pesar de recibir un disparo, John Hancock había sobrevivido a su ataque y pudo denunciar el crimen a las autoridades. Mientras tanto, Alvin y Judith creían que se habían salido con la suya dos veces y estaban listos para cometer otro crimen. Pero primero necesitaban dinero, así que fueron a Morfreesboro para pasar algunos de sus giros postales falsificados. No llegaron muy lejos. El 9 de octubre de 1982, Judith Neely fue arrestada. Alvin fue detenido unos días después. Cada uno comenzó a señalar con el dedo al otro, pero la eventual defensa de Judith haría tambalear a la policía y enfurecería al pueblo. Una vez que salió por sí misma, cortó todos los lazos con Alvin. Al parecer, ambos preferían un código, pirata. Cada hombre o mujer miraría solo por sí mismo. Y aquellos que habían conjeturado que Judith era bastante atrevida para ser una mujer tan joven, estaban a punto de ver lo descarada que era. La primera vez que fueron arrestados en 1980, cada uno dio una versión contradictoria de los hechos. Alvin dijo que todos los planes de cambio de cheques habían sido ideales de Judith y que él no había hecho nada. Judith afirmó que habían planeado y organizado el robo, pero dos años después, su historia se volvió más vívida. Poco después de su arresto, Alvin pidió ayuda legal, cancelando efectivamente los interrogatorios. Pero su abogado le instó a que le dijera a la policía lo que sabía. Afirmó que Judith había instigado los crímenes y era responsable de ocho asesinatos y que él simplemente la acompañaba. A ella le gustaba tener poder sobre los demás, dijo. No sabía qué más hacer. Incluso comentó que temía que su esposa pudiera matarlo a él. A sus interrogadores les insistió en que ella era peligrosa. Alvin, aparentemente, creyó sus historias sobre abuso sexual en la prisión y pensó que tenía buenas razones para estar enojada. Pero también dio la impresión de que no había querido cometer violaciones y asesinatos. Pensó que podía existir una red de prostitución en la prisión en la que Judith se había convertido en una participante voluntaria y creía que también había sido violada por varios miembros del personal. En otras palabras, él era bastante ignorante y crédulo y ella parecía haber sabido apretar sus botones. Alvin afirmó que todas las armas pertenecían a Judith y que ella había matado a las dos chicas debido a la rabia que llevaba consigo en todo momento. Al principio, Judith aceptó la culpa, exculpando a Alvin en cada paso del camino criminal. En su propia confesión, describió sus momentos finales con Lisa y Janice. Habló de cómo las inyecciones que le administró a Lisa la habían lastimado, cómo había rogado por su vida y cómo su sangre había manchado sus jeans, por lo que necesitaba deshacerse de ellos. También asumió la responsabilidad del bombardeo incendiario y el incidente del tiroteo en Rome, pero insistió en que Dooley la había violado y que a Dire lo había organizado. Pero los sospechosos cambiarían de opinión e historias varias veces. Alvin le contó a la policía cómo Judith había matado a Janice Chatman y les dio instrucciones sobre dónde podían encontrar el cuerpo. Incluso dibujó un mapa, implicándose al menos como cómplice. No pasó mucho tiempo antes de que recuperaran el cadáver en descomposición. Había sido violada, asesinada a tiros y arrojada a un área silvestre. Dos cuerpos, dos asesinatos, dos sospechosos. Parecía obvio lo que vendría después, pero el fiscal del distrito de Tennessee estaba atrapado en un extraño callejón sin salida. Los principales crímenes, asesinato, violación y agresión, se habían cometido en diferentes condados, de hecho en algunos casos en diferentes estados. Y la evidencia era débil contra Alvin. Podrían arrestarlo por el asesinato de Chatman, pero no por el de Lisa Millican. Así que permaneció en Tennessee, declarándose culpable de su participación en el secuestro y asesinato de Janice Chatman a cambio de cadena perpetua. Judith, sin embargo, enfrentó cargos de asesinato en primer grado en Alabama por el asesinato de Lisa Millican y, con su confesión, tenía todo en su contra. Fue extraditada allí para ser juzgada con una posible pena de muerte pendiendo sobre su cabeza. Ella y su abogado designado por la corte, Robert French Jr., se prepararon para el juicio. El juez Randall Cole presidiría el proceso. Alabama tenía una acusación formal de tres cargos contra Judith, asesinato, secuestro con la intención de dañar y secuestro con la intención de aterrorizar. La primera maniobra legal de Judith fue intentar ser considerada bajo la ley de delincuentes juveniles. De esa manera, podría ser juzgada como delincuente juvenil en lugar de como adulta, lo que significaría que, si la declararan culpable, solo conllevaría una multa de mil dólares y una sentencia de prisión de tres años. Su solicitud fue denegada, por lo que su abogado puso en marcha el plan B, una defensa por locura basada en el síndrome de la mujer maltratada. Mientras tanto, Judith dio a luz otro hijo en enero de 1983. Sus tres hijos habían nacido mientras estaba detenida por delitos. También se sometió a exámenes psiquiátricos para intentar apoyar su declaración de locura. Sin embargo, se encontró que estaba orientada y cooperativa, es decir, competente para ser juzgada. Ella no mostró signos de estar delirando o tener alucinaciones. Era inteligente y no presentaba alteraciones orgánicas evidentes y mostraba buena memoria. Si bien había algún signo de depresión, no había ninguna razón para creer que ella estaba fuera de contacto con la realidad o que no había podido ajustar sus acciones a los requisitos de la ley. El juicio en el juzgado del condado de Decalde, en Fort Payne, Alabama, comenzó dos meses después, en marzo. El abogado French intentó que se desestimara su confesión, pero el juez dictaminó que permanecería como prueba. Sin embargo, puso todo su esfuerzo en demostrar que Alvin había controlado Judith y que lo que ella había hecho no había sido culpa suya. No había tenido elección. Alvin la golpeaba continuamente. French trajo a la primera esposa de Alvin para describir sus años de presuntos abusos a manos de Alvin y ella afirmó tener muchas cicatrices de esos días. Eso preparó el escenario para que Judith subiera al estrado. Fue interrogada durante tres días frente al jurado. Entró en detalles extravagantes sobre ser una víctima y tener un miedo mortal de su esposo. Quería impresionar al jurado de que no podía evitar lo que había hecho. Si no lo hubiera hecho, Alvin la habría matado. Todo desde el asalto hasta el asesinato se había hecho completamente bajo su dirección. Había sido más o menos una cómplice sin sentido, incapaz de pensar o actuar por sí misma. Había sido sometida a fuertes abusos y constantes demandas sexuales. Tenía fotografías que supuestamente lo documentaban todo y decía que Alvin le había ordenado secuestrar niñas para que él las violara. Ella era, diría su abogado en su argumento final, como la novia de Frankenstein, una extensión de Alvin, guiada enteramente por su voluntad. Judith le había rogado que dejara ir a Lisa Millikan, pero él se había negado. Judith le había puesto inyecciones a la niña con la esperanza de que acabara con su dolor rápidamente. Había sido un acto de compasión. El testimonio de John Hancock casi la ayudó porque tuvo que admitir que Alvin parecía haber estado dirigiendo a Judith justo antes de que ella le disparara, pero el fiscal de distrito, Richard Igou, logró que dijera que claramente ella había estado actuando por su cuenta. Igou también mantuvo a Lisa, la víctima, en primer lugar, en la mente del jurado para que no confundieran quién estaba siendo juzgado. La mayor parte de lo que Judith había dicho contradecía las cartas que le había escrito Alvin, por lo que Igou consideró que toda su actuación en el estrado era una mera interpretación teatral. No tenía ninguna duda de que había disparado a ambas mujeres sin la dirección de Alvin y presentaría imágenes claras para el jurado. Durante la refutación llamó al psiquiatra Alexander Salillas, quien dijo que Judith sabía la diferencia entre el bien y el mal en el momento del delito y que había decidido conscientemente cometer un asesinato. French intentó descarrilarlo preguntándole sobre un síndrome psiquiátrico llamado persuasión coercitiva y luego intentó que admitiera que Judith había sido sometida a él a través del aislamiento, la brutalidad y el control. En otras palabras, esperaba que el psiquiatra estipulara que a Judith Neely le habían lavado el cerebro. Salillas respondió que Judith y otras mujeres maltratadas todavía tenían opciones. French intentó socavar esto con un ejemplo tras otro, pero el psiquiatra se mantuvo firme y fue el testigo final. Ambos bandos dieron por concluidos los interrogatorios y el juez dio sus instrucciones al jurado. El jurado recibió el caso el 21 de marzo de 1983, bastante entrada la tarde. Nadie esperaba que estuvieran listos con un veredicto a media mañana del día siguiente, pero lo estaban. Encontraron a Judith Neely culpable del secuestro y asesinato de Lisa Millikan. Sin embargo, recomendaron que fuera condenada a cadena perpetua en lugar de muerte. Pero la sentencia le correspondía al juez Cole y había preparado dos opiniones. Al final decidió que aunque Judith era joven, también era descarada y cruel. Pensó que el crimen había sido atroz y atroz más allá de lo que es común en la mayoría de los casos capitales y la condenó a muerte. Judith escuchó esto y comenzó a llorar. Ella solo tenía 18 años. No queriendo una segunda sentencia de muerte en otro estado, se declaró culpable del secuestro y asesinato de Janice Chapman en Tennessee y recibió una sentencia de cadena perpetua. Luego le dieron 10 años por el intento de homicidio de John Hancock. Fue su trato con Tennessee lo que impulsó a Alvin a finalizar su propio acuerdo con la fiscalía. Temía que su esposa testificara en su contra. Fue el consenso de quienes escucharon a los distintos testigos que Judith era el cerebro detrás de los más graves delitos de la pareja. Fue ella quien persuadió a Alvin para que participara con ella en los crímenes brutales y no al revés. Cuando atrajeron a Lisa Millikan a su automóvil y la abusaron sexualmente y la mataron, fue Judith quien le inyectó un limpiador de desagües líquido y luego le disparó. Ella también fue la persona que disparó a John Hancock y lo dio por muerto. La pregunta para un jurado era si lo había hecho porque ella misma estaba psicológicamente perturbada o si había sido subordinada a la fuerza a Alvin de tal manera que haría lo que él quisiera, incluso cuando él no estuviera cerca. Habían decidido que ella era consciente de lo que estaba haciendo y que no había estado bajo el poder de nadie más. Judith se instaló en el proceso de apelaciones como reclusa en la prisión para mujeres Julia Tutwiller en Huetunca. Se convirtió en la mujer más joven en ser condenada al corredor de la muerte en la historia de los Estados Unidos. En una entrevista en la prisión en 1983, supuestamente dijo, rezo por fortaleza, no le pido a Dios que no me electrocuten, solo pido que si me van a electrocutar que me dé fuerzas para afrontarlo. Alvin había dicho que eran responsables de más asesinatos, pero a pesar de las intensas investigaciones nunca se encontraron pruebas que los vincularan con casos sin resolver. El hecho de que Judith fuera joven y delgada le dio una ventaja frente a aquellos que preferían no creer que el hombre era el instigador. Después de todo, era solo una niña y varios grupos activistas comenzaron a luchar por ella. Judith apeló para obtener un nuevo juicio, pero en marzo de 1987 la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación. Menos de dos años después mantuvieron firme su sentencia de muerte. Se convirtió al cristianismo y desarrolló una prodigiosa correspondencia escribiendo entre 30 y 60 cartas a la semana. Al parecer, estableció una relación con otra mujer quien el 21 de mayo de 1994 fue encontrada muerta en su casa. Se había disparado a sí misma, dejando fotografías y una grabación en cassette de su plan fatal. Neely fue encontrada en su celda con sus muñecas cortadas con una navaja desechable, pero sobrevivió. Luego hubo más noticias. El gobernador de Alabama, Fox James, decidió que Judith Neely no merecía morir por sus crímenes. Antes de dejar el cargo, firmó una orden para conmutar su sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión provocó un clamor popular, pero él defendió su decisión. Dijo que lo había considerado detenidamente y revisó muchos documentos, incluidas cartas en las que le pedían que reconsiderara el caso de Judith. El jurado popular señaló le había dado la vida. Fue el juez de su caso el que se pronunció a favor de la pena de muerte. James dijo que dado que el jurado, que había visto todas las pruebas, se había decidido por la indulgencia y habían sido elegidos para decidir el futuro de Judith, su recomendación era la adecuada a seguir. El acto de James sorprendió al exfiscal de distrito Richard Igou, quien declaró oficialmente. Hizo esto sin hablar con la oficina del fiscal de distrito ni pedir nuestra opinión. Está claro que no quería que nos involucráramos en su decisión. Le pareció irónico que James hubiera llegado a su conclusión sobre el caso Neely el mismo día en que la oficina del fiscal había solicitado que se fijara la fecha de su ejecución. Luego, después de que se conmutó la sentencia, con la expectativa de que pudiera ser la última palabra, el fiscal general de Alabama dictaminó que la ley permitía al gobernador conmutar la sentencia. El abogado de Neely afirmó que, con el tiempo cumplido, era elegible para la libertad condicional de inmediato, pero el juez del tribunal de circuito de Montgomery, Jim Reese, dictaminó en julio de 2002 que no se podría considerar la liberación de Neely hasta enero de 2014, 15 años después de que se conmutara su sentencia. Incluso si fuera puesta libertad condicional, podría ser extraditada a Georgia para enfrentar su cadena perpetua allí por la violación y asesinato de Janice Chapman. Actualmente, es la segunda reclusa condenada a muerte con más tiempo en el país, según un boletín de Abolish que publica artículos sobre la pena de muerte de todos los estados. Dados los giros y vueltas en este caso hasta la fecha, no sería sorprendente tener noticias de la señora Neely próximamente. Volverá a ser elegible para la libertad condicional nuevamente en el 2023, tras serle denegada en marzo de 2019. Por su parte, Alvin Neely estuvo encarcelado en la prisión estatal de Bostick desde 1983 hasta su muerte en noviembre de 2005. Según los informes, Neely, de 52 años, murió el día después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera. Alrededor de las ocho y media de la mañana le sirvieron una bandeja de desayuno y mientras se deslizaba en la cama dejó escapar un gran gruñido y murió, aparentemente de un ataque al corazón. Gracias por ver el video.